Recordarles, al igual que ustedes, nosotros somos estudiantes de esta universidad. En Capuchado se tomaron por varias horas las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar. Pese a que las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguran que son personas ajenas a la UPC, en el claustro hay movimientos activos de estudiantes que realizan esta serie de manifestaciones. Recordarles, al igual que ustedes, nosotros somos estudiantes de esta universidad. Compartimos el mismo espacio con ustedes a diario. Y a lo largo de los años hemos estado aquí, al igual que ustedes, sufriendo esta mala administración constante de esta universidad. La Universidad del Paramilitarismo en el Cesar. Hoy nos vemos en la obligación de salir acá, ¿no? ¿Por qué se preguntarán? Los actos violentos por los encapuchados perduraron alrededor de dos horas. En video quedó registrado como varias paredes al interior de la universidad fueron pintadas con mensajes como Basta de corrupción. Asimismo, estas personas bloquearon una de las calles de la Avenida Fundación, obstruyendo el paso vehicular. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.